Vito Quiles esta mañana se ha personado, como no podía ser de otra manera, en los juzgados de la Plaza de Castilla. Pero la verdad es que se ha organizado. Está toda la prensa, buenas noches Vito, está toda la prensa llena de titulares del tipo Vito Quiles se ha colado en los blindados juzgados de Plaza de Castilla. La ultraderecha ha ocultado a Vito Quiles para pasarlo a los juzgados de Plaza de Castilla. Incluso en algún medio se apuntaba a Distrito Televisión como los responsables de haberte colado. Pero la cosa no es así ni de lejos y queremos que nos lo cuentes tú. Bienvenido Vito. Muy buenas noches a todos. Gracias por invitarme. No, bueno, la verdad es que creo que no sería apropiado por mi parte que empezara a gastar o a perder tiempo en desmontar todas esas estupideces que dicen los progres y que realmente no apuntan a absolutamente nada cierto. Porque si realmente la persona que hubiera acudido ya a declarar no fuera Begoña Gómez, sino a lo mejor un presidente del gobierno del Partido Popular, como ya fue en su día o la señora Infanta, los periodistas no se plantearían ni de lejos cumplir las más estrictas directrices que ha orquestado o que ha enviado el gobierno. El problema es que como era Begoña Gómez, la mujer de la autócrata, la que acudió al juzgado a declarar, pues entonces los periodistas se han refugiado diciendo que es que, bueno, no se había habilitado una zona para ellos, hay que respetar las normas, hay que cumplir la ley. Y claro, ellos cumplen la ley cuando informativamente el acto o el suceso no les interesa y sobre todo no les beneficia electoralmente al Partido Socialista. Pero cuando realmente sí les interesa porque quieren atacar y hacer daño a los de siempre, no cumplen la ley. Y sí que les interesa ir a hacer fotos a Rajoy, a la Infanta y a otras muchísimas personas que han acudido a los juzgados. A mí mismo incluso cuando fui a declarar por una orden de detención errónea y falsa, fueron a la puerta a hacerme fotos. Ahí no les interesaba la ética ni la moral periodística, pero ahora sin embargo se han vuelto muy escrupulosos porque es la mujer de Sánchez la que les ha dicho que no, que no la graben. A mí me parece una vergüenza sobre todo porque hemos llegado a una situación en la que ya no se está respetando ni el más elemental objetivo del periodismo, que es buscar la noticia. Directamente actúan como auténticos lacayos del gobierno, la prensa española a la que no se le ocurre ni de lejos ir a preguntarle a la esposa del presidente del gobierno algún asunto de actualidad o hacer alguna foto. Y yo creo que en el día en el que todo el planeta está hablando de que la mujer de Pedro Sánchez se declara por delitos de corrupción, creo que lo más sensato es que los medios de comunicación intenten buscar esa foto. Ellos no lo hacen porque les paga precisamente la persona que declara por corrupción, su gabinete, su familia y su equipo de gobierno. Tú has sorteado a los agentes, has utilizado alguna treta ilegal para intentar llegar a los juzgados y cubrir esta información en el día de hoy. No, para nada. Los que han utilizado tretas ilegales son ellos que han puesto su servicio a servidores públicos y a funcionarios del juzgado. Que para lo único que están es para garantizar la seguridad de los miembros de la judicatura y de las personas que pueden declarar. Y lo que han hecho ha sido actuar como matones del gobierno del Partido Socialista y se han puesto delante de los asistentes al juzgado a intentar impedirles que hicieran fotos. Fíjense ustedes al nivel que hemos llegado. O sea, vigilantes de seguridad, encargados de simplemente garantizar la seguridad del personal del juzgado. Dando indicaciones. Efectivamente, vamos a ofrecer además esas imágenes grabadas en exclusiva por Distrito Televisión. Efectivamente, una persona de seguridad diciéndole a los periodistas y a las personas que estaban allí que bajaran los móviles. Tremendo. Vito Quiles. Bueno, contaron en exclusiva un momento que ha sido realmente la Moncloa quien ha dirigido el funcionamiento del juzgado en el día de hoy. Y esto es lo que deben saber nuestros espectadores porque es muy grave. Ha sido, digamos, el encargado de organizar la planta del juzgado donde declaraba Begoña Gómez, el que le preguntaba al jefe de seguridad de Moncloa lo que teníamos que hacer y a dónde nos llevaba. Es decir, Pedro Sánchez dirigiendo a los medios de comunicación, a los periodistas y a los asistentes al juzgado y dirigiendo el funcionamiento y el control de un juzgado en España. Es que yo creo que la gente no es consciente aún de la gravedad de esto. Es decir, el gobierno enviando a funcionarios públicos a tapar a periodistas, a tapar a cámaras, a molestar a asistentes, todo. ¿Para qué? Para evitar la foto de Begoña Gómez. Y claro, cuando se ha plantado allí una persona del propio Juego de Taza Castilla para en vez de tener un propio criterio e impulsar sus acciones de forma individual, preguntarle al equipo de gobierno lo que tenía que hacer, pues imagínense todos ustedes en qué clase de dictadura estamos. Pues en este punto lo dejamos. Agradecerte muy sinceramente que hayas estado con nosotros hoy y también que nos hayas dado desde luego esa exclusiva. Gracias Vito Quiles, un abrazo. Muchas gracias. Gracias.